Con esta pandemia mundial que estamos viviendo, el COVID-19, o también conocido como coronavirus, a nivel personal he tenido que cambiar mi rutina, la de levantarme a las 7 y media para vestirme, preparar la mochila, ir a por el bus, desayunar corriendo porque en clase no se puede comer, y sentarme en una silla con mis apuntes a escuchar al profesor para completarlos, a levantarme a las 8 y cuarto para sentarme en el sofá frente a mi portátil con el pijama y poder desayunar cuando me apetezcan las clases porque tengo la cocina al lado y mis profesores no me ven. También he descubierto que en casa me gusta hacer ejercicio y leer los libros, que pienso que son dos cosas fundamentales, la salud y la lectura. A nivel de sociedad, pienso que nos ha unido a todos con ese aplauso y agradecimiento a las 8, hacia todos los sanitarios que se juntan con los contagiados y se juegan en infectarse para que todos los demás podamos tener menos contagios y solucionar lo antes posible. Que a pesar de tener que poner su propia salud en riesgo y tener que estar currando día sí y día también, ahí están, haciendo lo que pueden para que todo esto acabe y podamos volver a la normalidad. También, con el pueblo, nos hemos unido más haciendo vídeos para hacer la cuarentena más amena, con fotos de días especiales. Y algo que nos falta en esta cuarentena son las llamadas y las videollamas de horas con esas personas que no podemos ver y con las que estos días deberíamos de estar. A nivel escolar, en aplicaciones web, nos ha servido mucho para que el tema de Moodle podamos investigarlo al ser una necesidad el estar en esta plataforma, ya que es en donde damos clase. En Zoom, hemos podido trabajar como administradores, lo que nos ha servido para poder acceder a cosas que estamos estudiando y que en clase no podríamos acceder. Además, al no ver solo lo teórico, podemos quedarnos con ellas con más facilidad. En redes, hemos tenido la ventaja de no tener que copiar durante dos horas y hacer muchas cosas más prácticas, que es lo que me gusta y con lo que más aprendo. En Fall, nos lo están haciendo de forma más dinámica, porque a veces sabemos actividades y otras teorías, lo que nos sirve para llevar la teoría a la realidad. Y en Ofimática, estamos dando las clases a través de vídeos, lo que nos da la ventaja de ir cada uno a nuestro tiempo e ir probando lo que aparece en el vídeo. Además, en esta pandemia nos ha pillado cuando iban a ser las puertas abiertas y hemos tenido que hacer un vídeo por grupos explicando los módulos que tenemos y qué hacemos en nuestro grado, para que las personas que van a venir puedan informarse a través de las redes sociales del centro o de YouTube. Pero no todo son ventajas. Estar en casa también nos hace tener que realizar tareas de casa, cosa que a veces con tanto trabajo de clase no nos da tiempo y nos agobia, ya que estamos encerrados sin que ni siquiera nos pueda dar un poco el aire. Las desventajas no son sólo para nosotros, los estudiantes. También lo son para esos héroes, a los que aplaudimos a las ocho, que tienen que tomar decisiones injustas, como el elegir a quién salvar y a quién no. Y para las familias que por culpa de este virus están en un ERTE y no tienen ingresos ni para lo fundamental. Tengo una esperanza. Y es que, aunque vivamos en la era de la tecnología, después de este confinamiento, encerrados con tantos aparatos electrónicos, la gente se desengancha un poco de ellos y valore lo que realmente importa, los abrazos y los te quiero. Pero sobre todo, que valore el tiempo, que es un factor que hay que saber en qué gastarlo, ya que es algo que no vuelve. Además, estamos viviendo algo que a muchos se les está yendo de las manos. Bueno, a muchos no, a todos. Estamos ansiosos por salir a la calle y ya no sabemos qué hacer. No descansamos, nos agobiamos, estamos pegados de dispositivos que nos levantan dolor de cabeza o que nos cansan la vista. Lo único que pedimos es que nos devuelven eso que hemos tenido y que nunca hemos valorado. La libertad de salir a la calle con nuestros amigos, con nuestra familia o simplemente a pasear, que ahora, después de todo esto, la contaminación está bajando y el paisaje está muy verde. En conclusión, esta pandemia nos ha servido para aprender a adaptarnos a las distintas cosas que no son esperables en la vida, cosa que, como dice Carmen, es algo fundamental. Además de aprender valores, también hemos aprendido a valorar el tiempo y las cosas que tenemos todos los días y que antes no valorábamos. Gracias.